Lo voy a preguntar al revés, en vez de cuándo se jodió la Argentina, ya que vos sos un intelectual peronista. Cada uno tiene su fecha. Ya que sos un intelectual peronista, te voy a preguntar... Yo diría, evidentemente es cómodo subrayar, no subrayes tanto. No, pero estamos yendo de... ¿Qué hace un intelectual? Yo me gusta volver al tema del intelectual y la política. ¿Qué hace un intelectual en un movimiento que creo que vos mismo consideras carnavalesco, como el peronismo? ¿Qué hace un intelectual en un movimiento que alguna vez pensó en Eva Perón como premio Nobel? Si supiera a qué tradición política perteneces vos no te haría estas preguntas. La vida política es deficiente, es tormentosa, arrastra a toda clase de significaciones contradictorias. Si uno elige la vida política está ahí metido en cuestiones que pueden no interesarte o que podés estar criticando. Entonces en ese sentido no me pongas ante una contradicción que no me sería ni fácil responderte ni conveniente que vos la hagas con tan poco tiempo que hay para hablar. No, cuesta una vida responderte eso. Atendeme, sin llegar al carnavalismo. Para preguntas fáciles le llamamos a otra. Yo te diría, el peronismo histórico, no vamos a hablar del tinerismo porque el programa no es sobre política actual, pero el peronismo histórico fue anti-intelectual, más aún. Ni siquiera le interesaban los intelectuales peronistas. Vos sabés muy bien que Jauretche estuvo marginado. Escalarín Ortiz, a quienes ustedes aman, estuvo marginado. John William Cook recién logró tener un papel protagonista cuando Perón carecía de todo poder. Esto fue Marechal, ¿no? Marechal estuvo marginado. ¿Quién rescata a Marechal? Lo rescatan en un grupo de intelectuales no peronistas. Pero eso que decís vos, José, es parte de un gran debate, por supuesto. El peronismo tiene la idea de que se autobastece intelectualmente. Perón es un intelectual de ejército, es un lector de bibliografía militar, como vos bien sabés. O sea, consideremos lo intelectual de ese rango de la vida bibliográfica, de un militar, la biblioteca de lo oficial. Pero estoy hablando del régimen en su totalidad, que no supo abarcar los intelectuales muy buenos que tuvo. Porque eso fue un llamado para los años 60, los 70. Te diría que es un problema incluso actual, porque la lengua de Jauretche, que es jauchipolítica, no la pudo absorber el peronismo que tenía la suya. La de Scalabrine, que es medio leninista, medio Macedonio Fernández, tampoco la pudo absorber. La de Marechal, que son alegorías cristianas, un poco más por el lado cristiano, pero tampoco la pudo absorber. Pero eso hace a los intelectuales que vimos con interés la vida popular en los años 60, 70, voy a permitirme una infidencia, como vos también, por otro lado, nos atrajo justamente esa deficiencia, esa contradicción, esa disparidad que originaba el peronismo hasta hoy. Nos atrajo justamente esa calidad de irresoluble que parece tener problemas. El hecho de que tuviéramos un partido con sus intelectuales, un partido gramsciano con sus intelectuales orgánicos. No la creímos de estar ahí. Hablando, Horacio, de planteos irresolubles, creo que vos le contás a Anguita y Caparrós una anécdota que me parece muy interesante para mostrar el choque entre el peronismo y su relación conflictiva con los 70. Cuando vos dabas esas clases multitudinarias en el garage de la Facultad de Ciencias Económicas con 9.000, 10.000 personas, aparentemente te encontraste en algún momento con un chico que era el hijo del almacenero del Bajo Flores, donde vos tenías la unidad básica y en algún momento el chico te dijo, bueno, yo estudio acá para ayudar a mi papá que tiene el almacén, así progresamos, etc. Y vos le preguntaste, ¿te gustan mis clases? En donde hablabas de política, de revolución, en esas clases. Y el chico te miró un poco desconsolado y vos mismo te diste cuenta que no le gustaban las clases porque el chico con ese espíritu del peronismo lo que quería era la movilidad de clases, ascender de clases. Y ustedes en los 70 estaban tratando de explicarle a la gente que había que abolir las clases. No, no, no. Están diciendo algo que es la desdicha del intelectual, la desdicha que vos no lo sepas, es tuya, la de Juan José, a quién le hablamos, cómo podemos ser entendidos. Yo tengo esta angustia hasta hoy. Pero esto es una actividad. No me arrepiento de eso. ¿Cuántos lectores de la cámpora tienen tus libros? Eso es lo que yo quisiera saber. No, Juan José, ¿sabes bien que a mí me dicen, vos mismo lo dijiste, que es difícil, que es barroco? Me lo dicen todos los días. Yo sigo porque siento que es la entretela que me corresponde. plantear, lo podríamos plantear un poco para qué decir de la cámpora Cristina o Néstor leían tus libros? No, no me querés llegar pero en la introducción que hizo Juan José estaba claro que los políticos de su reposición no tienen que leer ningún libro, Lionel Brizola decía, no, García Rivero decía Lionel Brizola, no lee libros, lee personas no es que me guste la frase, es un tanto demagógica pero existe la experiencia del político, existe el lenguaje, la intuición es más rápido es una actitud más rápida pero por otro lado no te confundas, la presidenta lee mucho, no sé sí, seguramente más que Néstor leía es que no lo sabemos mucho es una relación un poco porosa ya la ironía no, no, ni qué ironía José dice la Chloe, ya conozco bien tenemos poca posibilidad de preguntarle a los periodistas qué lee, porque como nada hace conferencias de prensa volver a las altas esferas, no bajar el programa a la cosa el diablo se esconde en los detalles Juan José en los detalles, pero para no hablar del pequinerismo que ahí sí terminamos tirando las cosas por la cabeza no, yo decía que aparte de las posiciones políticas concretas la tarea del intelectual y la tarea del político son muy distintas el intelectual es el hombre del matiz es el hombre de la duda es el hombre del gris es el hombre anti-maniqueo por excelencia la tarea de un intelectual es el hombre de la crítica todas estas cualidades del intelectual que acabo de nombrar son imposibles en el político en el buen político no hablo de un político autoritario no, no, el mejor político el político tiene que ser maniqueo básicamente el político no puede permitirse demasiadas dudas porque tiene que decidir es decir, son dos actividades completamente distintas el intelectual busca la verdad a través del pensamiento el político busca cambiar a su modo la sociedad a través de la acción son dos cosas distintas el político no puede permitirse dudar pueden complementarse pero nunca pueden funcionar Marx fue un gran intelectual no fue un político no nos engañemos Marx tuvo actuaciones políticas estuvo en un partidito Liga Comunista y lo que hizo estuvo un año y lo disolvió estuvo en la internacional en la primera internacional y la disolvió mandándola a Estados Unidos recuerdo un ejemplo reciente fue un gran intelectual porque estaba en el exilio pero mientras gobernaba no podía hacerlo es decir que no hay no se da un político de la actualidad Rafael Bielsa un día dudó y terminó su carrera política ¿recordás? no soy enemigo ni de la duda creo que hay un momento de decisión que es oscuro del político vos podés dudar porque estás ahí por eso sin duda estoy en un lugar que es marginal pero la duda me parece constitutiva de un pensamiento y la decisión que me parece lo más interesante está en todas las actividades en la periodística también porque tiene una vinculación con la locura la decisión el tiempo es otro el tiempo es otro por supuesto la lentitud es el tiempo en la biblioteca la dirección de la biblioteca he aprendido cosas que no sé bien cómo pensar ahora pero también tengo más decisiones sobre trabajadores y eso me parece que por un lado exige una reserva de la tradición humanística a la que pertenecemos la tradición crítica a la que pertenecemos y después momentos que no sé bien cómo descifrar en mí no me arrepiento de esta experiencia la considero una experiencia de índole intelectual también yo siempre tuve un poco el complejo de que me perdía algo no haber intervenido nunca en política como que me faltaba y que no podía hacer teoría política sin haber estado y me consoló un poco me consoló un poco bueno dos cosas me consolaron un poco una declaración que hizo que no era un intelectual pero en fin la secretaria de Hitler que dijo que ya le gustaba ser la secretaria de Hitler porque consideraba que estaba en el centro del mundo y que después se dio cuenta que estaba en un punto ciego estaba muy alejado y el caso de Semprun ese sí más cerca mío que la secretaria de Hitler obviamente que en sus memorias él dice también que sentía el mismo sentimiento que yo que le faltaba como algo si no estaba en el poder si no estaba cerca del poder y estuvo en cierto modo en un papel bueno secretario de cultura o ministro de cultura y de un gran gobierno como el de Felipe y dijo no tuve ninguna experiencia nueva no cambió mi pensamiento eso me consuela no sé si será como ya tenemos que ir redondeando porque estamos no lo quiero dejar escapar Horacio sin hacerle una pregunta que me parece que tiene un valor histórico no más escaparé no escaparé no es capaz no es capaz no vas a escapar te quiero hacer una pregunta que quizá vos lo puedas esclarecer y tiene un valor histórico de la unidad básica que vos manejabas salieron las armas aparentemente con las cuales mataron a Ruchi este es el programa para hablar de esto según dice Juan José no era este programa bueno es el intelectual ya era sociólogo en ese momento y era un intelectual centrada en lo profundo de la historia argentina que se debe hacer en el Museo de Arte Moderno me gustaría que no te escapes a la pregunta y me la respondas ¿qué pasó con eso? vos no te habías dado cuenta ¿cómo fue? bueno en principio habría que comprobar que fue así fueron declaraciones tuyas además así que en ese sentido te liberamos fueron declaraciones tuyas no exactamente en el sentido que lo decís vos era una época cuya complejidad no se le escapa a nadie y al mismo tiempo en esa época tan abierta a tantas direcciones convivían toda clase de militancia yo particularmente participaba en aquellas que no concordaba con las acciones de ese tipo como se manifestó muy de inmediato apenas se originó la discusión correspondiente no sé avanzar más en ese tema no sé si o sea vos querés decir que si eso sucedió digamos fue inadvertido por vos la situación no porque aparentemente durante el mes anterior en sentido pleno sí durante el mes anterior ingresaron armas mira en los años 70 en Argentina advertías muchas cosas advertías la vertiginosidad de los acontecimientos la ardua discusión que había de todos los grupos políticos si querías estar en la militancia no sé cuál era tu caso el mío es que estaba en la militancia y veías pasar armas por todos lados yo tenía 15 años bueno yo vi pasar armas por todos lados querido compañero esa es la verdad y no sé qué te parece Juan José antes de terminar en la plaza mayo del 74 vos no te fuiste te quedaste por la misma razón que se fundamenta en lo que estamos hablando no es este no hay una vida política que deba dar cuenta de acciones del pasado que por otro lado ni son misteriosas ni hay ningún intento de ocultarlas no me parece interesante juzgar el presente a esa luz en este momento sí es mínimamente interesante para mí en cuyo caso podemos hablar de un programa que trate de mi vida por cierto muy poco interesante para el resto de los asistentes de este programa parece interesante porque justamente en este momento de vuelta el peronismo está como con el corazón desgarrado hay una izquierda y una derecha un scioli de un lado y un zannini del otro nunca estuvo de forma diferente siempre fue así y por suerte no hay armas que uno vea pasar no hay armas el peronismo es el fronte hoy son las armas como diría Marx para faciarte las armas más de la crítica yo me parece bien las armas y yo pero lo único que pediría al poder es que respete la libertad de expresión que respete al opositor al disidente que no ocurre eso que no no estamos por supuesto en las épocas en otras épocas vos sos un notorio opositor y yo no te jugo como opositor te jugo por tu libro por tu biografía pero hay hay una presión hablas por todos lados tenés un programa de televisión está mal que hasta que te lo diga porque eso es lo normal de una sociedad democrática desde ese punto de vista esa es una normal sociedad democrática eso sí con una ebullición en la discusión política enorme y muy interesante también interesantísimo bueno creo que hay que agradecerle Horacio no solo por su valentía sino por su claridad y bueno nosotros no es que no invitamos kirchneristas es que no vienen esperemos que lo de Horacio yo vine como amigo de Juan José ahora tengo que revisar todo otra vez y muchas gracias a la ciudad de Buenos Aires y al museo de arte moderno que acaba de reciclarse y es algo maravilloso lo que en lo que era la vieja fábrica de nobleza Picardo el nuevo museo de arte moderno de Buenos Aires es digno de ser visitado muchas gracias una empresa joven en un mundo que avanza Medanito tenemos energía somos energía UCES la excelencia un compromiso www.uses.edu.ar